¡Porque las sombras inmortales como Chávez nunca mueren! ¡Son como un Robin Hood! Escribí un artículo en el San Francisco Chronicle en 2008 sobre uno de los líderes, Alberto Chino Carías, que es el personaje principal de mi película. Y creía que su historia era fascinante. Era una persona religiosa, pero hablaba de matando gente. Le gustaba tomar mucho, pero era un buen papá. Tenía una buena familia, lo ayudó. Y creía que era el típico anti-héroe, una persona muy complicada. Se quería afirmar esto. Empezamos a afirmar en 2010, cuatro meses. No teníamos el material suficiente. No teníamos un final de la película. Fui a Nueva York a terminar mi maestría. Regresé como periodista otra vez en 2012. Y de ahí continúa a afirmar su historia. Y muchas cosas pasaron. Se murió Chávez. La economía colapsó. Nicolás Maduro hizo presidente. Y empezaron manifestaciones gigantes contra el gobierno de Maduro. Y los colectivos, esos son los nombres de estos grupos, estaban acusados de atacando y a veces matando a la gente protestando. Y mi persona principal salió en esa época, en 2014, en CNN en español. Y lo defendió, pero al mismo tiempo dijo que nunca estaban armados. Pero yo lo filmé armado todo el tiempo antes de esa entrevista. Eso era como otra cosa de su personalidad. Que nunca sabías cuando él estaba diciendo la verdad o no. Él era una persona que hablaba mal del gobierno de Estados Unidos, el capitalismo. Pero a él le encantó Guns N' Roses. A él le encantó Metallica. A él le encantó la cultura norteamericana. Teníamos muchas cosas en común. También yo creo que en el principio también él creía que nosotros vamos a hacer una película sobre él como un Robin Hood. Y sí, en la película hay elementos que es un Robin Hood, porque él ayuda a la comunidad. Pero cuando estamos en el medio de filmando la película y por nuestras investigaciones, sabíamos que eso era mucho más complicado y que él tenía un lado oscuro. Pero él nunca me dijo no podías filmar. Él siempre me dio el acceso. Y otra teoría que tengo, cuando ya estaba terminado y ya como sabía la película, creo que él decidió que él quería continuar porque él creía mal. Él pensaba que él hizo muchas cosas mal en su vida. Y que el documental de la película era una manera de pedir disculpas al mundo, a la comunidad y pedir redención. Alguien que vende droga, que estudia vida de niño, de anciano, de joven, no tiene derecho a la vida. La película en el principio teníamos una oración de tercer persona con el famoso actor Ed Asner, y que es uno de los productores de la película. Y otra vez no funcionó porque era como un voz de Dios. Y él parecía que no funcionó. So corté la narración y lo que decidí era poner a los periodistas y a mí como el Greek choir, como que te da la información. Porque yo creo que sin esa información la gente va a estar muy, muy confundido. Y creo que eso funcionó bien. Tuvimos a Stephen Dudley, que es uno de los mejores periodistas que cubrió a Venezuela para el Miami Herald, y Inside Crime, que es un website que habla de la delincuencia mundial. Tuvimos a George Marr, que es otro académico muy conocido en Venezuela. Nico Keriakou, otro escritor. Y yo, teníamos demasiado material, demasiado personal, personajes. Y la película no funciona porque era muy complicado. Entonces yo quería, cuando lo vi, dije voy a cortar toda la grasa y voy a hacerlo un estudio de chino y más un estudio de la violencia. Porque yo quería hacer algo más emocionante. No quería hacer algo tan político porque eso te metes en otra cosa. Yo quería hacer una cosa. ¿Por qué la gente usa la violencia? ¿Cuándo es justificado? ¿Cuándo no es justificado? Y qué eso, si tú haces eso, ¿qué hace eso a tu alma? Son bandas criminales que tienen armas de guerra. Cuando empezamos la película en 2010, era otro mundo. Netflix, Amazon no eran grandes. Para nosotros la cosa era para venderlo a un canal de televisión. La mayoría de documentales no salen en el cine, menos si tú eres Michael Moore. Nunca creíamos que eso va a pasar. Pero 10 años después, ahora tenemos una nueva realidad. Que el mundo ve todo, casi todo, por streaming. Sí, vamos a tener cine porque a la gente le gusta salir. Yo sé que no ahora, que tenemos un problema. Pero creo que Amazon y Netflix es la mejor manera para un cineasta mostrar su trabajo ahora. Y más documentales. Yo creo que vivimos en la época de documentales ahora. ¡Gracias!